hola que tal saluda juan paucar en este vídeo quiero compartir cómo tú puedes crear tu propia página web utilizando la plataforma de wordpress así que yo te voy a guiar paso a paso de cómo tú puedes hacer empezando desde cero para eso necesitamos estas herramientas que son fundamentales como primero puedes obtener un nombre de dominio y segundo obtener un alojamiento web lo tercero instalar wordpress y el cuarto pues vamos a instalar una plantilla y muy bien para empezar lo que tienes que hacer es puedes hacer clic en el enlace que te voy a dejar de abajo de este vídeo en donde te va a mandar pues a la página oficial en donde tú vas a adquirir tu alojamiento web así como tu nombre de dominio background es el alojamiento web y utilizo debido a que puede ser recomendado por un commerce por wordpress.org por yoast que es un plugin de seo y también porque ofrece servicio y calidad y después también te da pues un soporte que pues son bien amables ellos así que si tú necesitas alguna alguna ayuda tú te contacta con ellos y pues ellos te ayudan no si venimos acá abajo pues tenemos tres planes el primer plan que es el startup el grow big y el go geek si tú estás empezando pues yo te recomiendo que empieces con startup y luego puedes cambiar de plan si tú necesitas alojar más sitio web este plan solamente te permite alojar una página web nada más y en cambio el que yo utilizo y recomiendo pues es este el grow big en donde tú puedes alojar páginas webs ilimitadas te dan el certificado de ssl que es muy importante que hoy día lo que debemos de tener para nuestras páginas webs por seguridad y para que nuestros visitantes estén seguros tú puedes crear cuentas de emails profesionales totalmente gratis si tú tienes hospedado pues tu página web en otro alojamiento web pues aquí tú puedes migrar totalmente gratis también te dan lo que son los backups la copia de seguridad acá abajo tienes por ejemplo si no está satisfecho tienes 30 días de garantía que te regresan el dinero así que por eso es que yo pues he elegido este alojamiento web pues también pues por la ellos están más enfocados en wordpress así que pues por eso también que yo elegí y el go geek pues éste no lo voy a tocar porque pues esto ya es para alguien que ya pues tengo un negocio grande y necesite pues este plan aquí pues elegiría este no para obtener este plan hacemos clic en get a plan en esta parte pues tú tienes dos opciones tú puedes registrar un dominio nuevo o si tú ya tienes registrado un nombre de dominio en otra plataforma como namecheap puedes hacer clic aquí pues en este caso voy a registrar un nombre de dominio nuevo aquí así que voy a hacer clic aquí aquí tienes que tener ya un nombre de dominio preparado el de tu negocio y yo por ejemplo voy a poner este acá asegúrate pues que selecciones la extensión que son las más populares que son punto com punto net o punto o rg esas son las más recomendadas y luego hacemos clic en proceed si todo te salió bien pues aquí va a decir congratulations que el nombre de dominio pues está disponible y acá abajo pues ya vamos a ingresar nuestra información aquí esta parte es muy importante que tú el email que tú vas a registrar con site ground lo anotes y también crees un password también lo anotes porque pues lo vas a necesitar constantemente para ingresar a tu a tu escritorio dentro de site ground así que yo voy a cubrir alguna información pues debido a que pues va a estar toda mi información aquí no quiero que pues nadie me hackee mi cuenta no así que voy a empezar llenando mi información aquí vamos a crear una contraseña lo voy a copiar eso lo voy a guardar aquí en un notepad de igualmente de igualmente pues aquí voy a copiar mi correo electrónico y lo voy a guardar acá pues una vez aquí he creado la contraseña y confirmado la contraseña vamos más para acá abajo pues activas a entrar tu nombre todo lo que ves que está con asterisco es muy importante que lo entres que es obligatorio aquí el apellido en este lado pues encuestado en la ciudad en la tu dirección el código de tu ciudad acá abajo el nombre de teléfono más acá abajo pues ya está la información para hacer el pago aquí pones pues el número de la tarjeta yo voy a en mi caso pues yo voy a entrar aquí aquí pues entras el dato de la expiración aquí vas a entrar el nombre aquí vas a entrar pues el código pues aquí te da también donde tú puedes encontrar el código como se puede ver aquí haciendo clic aquí llenando esta parte pues nos vamos ir más acá abajo pues aquí en esta parte también tú puedes a seleccionar tu plan si puedes tomar te cambiaste de opinión pues en mi caso y lo voy a dejar como está aquí el data center también tú puedes cambiar el donde esté más cercano a ti pues que en mi caso viene siendo USA y aquí abajo donde dice periodo asegúrate que esté 12 meses ya que pues de esa manera vas a tener el mejor descuento con todos los beneficios como por ejemplo el certificado ese es el que te sale gratis y todo eso no pues acá abajo no vas a tener que seleccionar ninguno de esos acá abajo pues este es el monto que tú vas a pagar por todo el año completo incluido tu nombre de dominio aquí en esta parte vas a hacer clic en confirm acá abajo también si quieres recibir pues notificaciones de site ground haz clic aquí asegúrate de que todo esté llenado correctamente para que pues no te den ningún error así que pues una vez esté hecho pues vamos a hacer clic para pagar como tú puedes ver pues una vez que ya se completó la orden y nos manda esta cuenta donde dice pues aquí que la cuenta fue creado correctamente y también pues dice que nos envió un email pues en donde está el nombre de usuario y la contraseña pues para ingresar a site ground y en algunos casos pues va a tomarse una hora más o menos en pues activarse y también pues algunas veces te pide que verifiques la cuenta simplemente ellos te van a mandar una un enlace donde tú vas a verificar y a veces también te piden verificar por teléfono así que pues ellos te piden que te manda un código tú entras el código y pues y se verificaría la cuenta pues una vez esté listo pues simplemente vas a hacer clic aquí donde dice proceed to custom area y como te puedes ver pues ahora mismo ya estamos dentro del control panel de site ground aquí hay que realizar un par de cosas antes de empezar a instalar wordpress lo primero que dice aquí pues tenemos que verificar el nombre de dominio así que pues vamos a revisar nuestro nuestro email me voy a ir a mi email si te das cuenta pues aquí tenemos tres emails el email de recibo pues para el plan y para verificación de la del dominio así que aquí asegúrate de revisar el más importante aquí pues es de verificar pues el nombre de dominio hacemos clic aquí y en esta parte aquí nos dice pues para verificar o activar el nombre de dominio necesitamos pues seguir las instrucciones que nos mandan en este link vamos a hacer clic aquí y acá abajo pues vamos a hacer clic donde dice verificar verification information y como te puedes dar cuenta pues el dominio fue verificado así que ahora estamos listos para empezar a instalar wordpress y pues bien en lo que vamos a ver aquí es vamos a ingresar dentro de site ground para hacer eso pues vamos a ir acá a nuestro navegador vamos a escribir site ground.com en la parte derecha hacemos clic donde dice login aquí en esta parte pues nos pide los datos que creamos al inicio así que yo los tengo aquí guardados lo voy a copiar lo voy a pegar ahí hacemos clic en next y está también la contraseña lo copiamos lo pegamos aquí y hacemos clic en login una vez que estemos dentro de site ground nos vamos a ir acá donde dice websites y vamos a buscar donde dice new website le hacemos clic ahí aquí vamos a hacer clic donde dice existen domain aquí en esta parte tú vas a entrar el nombre de dominio que compraste al inicio yo voy a entrar el mío aquí haces clic en continuo en esta página vas a hacer clic donde dice es comenzar un nuevo una nueva página hacemos clic aquí es el select y vamos a seleccionar wordpress pues aquí vamos a entrar en nuestro correo electrónico y vamos a crear una contraseña pues el correo electrónico pues yo voy a utilizar el mismo con lo que creé pues en una cuenta en site ground aquí pues tienes crear una un password y asegúrate también esto de guardarlo porque lo vas a necesitar constantemente para entrar pues al escritorio de wordpress hacemos clic en continuo aquí es site ground no está pues ofreciendo un servicio así que no lo necesitas vamos a hacer clic en finish aquí pues ella está instalando wordpress pues aquí vamos a esperarnos unos dos minutos pues bien tomó como dos minutos en instalarse wordpress entonces estamos listos ahora para ir a nuestro escritorio de wordpress haciendo clic aquí te va a mandar a esta página pues este es una una guía de wordpress que tú puedes seguir pero en este caso pues no la vamos a necesitar así que vamos a hacer clic abajo donde dice exit y como tú puedes ver pues ya acabamos de instalar wordpress así que estamos listos para empezar a diseñar lo que es nuestra página web lo primero que vamos a hacer aquí es vamos a cambiar el idioma nos vamos a settings en general aquí en site language vamos a buscar por español hacemos clic ahí hacemos clic ahí vamos a hacer changes hacemos clic ahí como podemos ver pues ya que lo tenemos al idioma español ahora vamos a buscar pues una plantilla para instalar así que nos vamos a acá donde dice visitar si el sitio yo voy a abrir una ventana de la página web vamos a hacer clic a añadir nuevo aquí tenemos todas las plantillas de wordpress gratuitas que la puedes utilizar la que vamos a utilizar nosotros se llama astra así que vamos a hacer una búsqueda aquí es esta como tú puedes ver aquí pero antes pues vamos a visitar en nuestra página web yendo acá donde dice visitar si el sitio yo voy a abrir en una ventana nueva cuando se instala wordpress por primera vez pues así viene prácticamente no trae nada así que pues vamos a regresar luego para ver el cambio vamos a regresar al escritorio y vamos a instalar vamos a activar vamos a visitar el sitio y como puedes ver pues ahora mismo ya se borró todos los textos así que vamos a regresar al escritorio y lo primero que vamos a hacer es vamos a crear pues la las páginas fundamentales y crearnos un menú en esta parte para crear las páginas nos vamos a ir a cada donde dice páginas es bien sencillo y pues aquí hay algunas páginas que vienen por defecto lo vamos a borrar seleccionamos todos mover a la papelera y lo aplicamos vamos a hacer clic aquí donde dice añadir nueva página aquí vamos a poner la primera página que sea de servicios vamos aquí a donde dice publicar publicar otra vez regresamos otra vez para atrás añadimos una nueva esta se va a llamar sobre nosotros vamos a publicar publicar vamos a regresar desde hacia atrás y aquí tenemos nuestras páginas con la que vamos a trabajar ahora vamos a crear el menú para hacer eso vamos a ir acá donde dice apariencia vamos a ir acá donde dice menús aquí esa parte pues tienes que poner un nombre de menú pues en el caso pues yo tengo aquí ella escrito que se llama menú principal juan tú tienes que poner un nombre aquí y luego asegúrate que esté aquí es seleccionado el menú principal y luego pues haces clic aquí en guardar menú entonces pues ahora que ya pues tenemos aquí las páginas creadas nosotros vamos a seleccionar aquí todo añadir al menú ahora mismo pues lo tenemos aquí en el menú vamos a hacer clic aquí en guardar si regresamos acá pues aquí va a aparecer las páginas que nosotros acabamos de poner en el menú vamos a refrescar como te puedes dar cuenta pues aquí ya tenemos ya en las páginas y con el menú y pues si yo puedo mover este esta página que esté acá en esta parte y que esto esté acá en esta parte yo lo puedo organizar aquí para hacer para hacer eso pues regresamos acá y lo que te vamos a hacer es simplemente arrastrar este elemento hacia arriba y lo soltamos ahí este pues lo podemos hacer lo mismo este lo vamos a arrastrar hacia arriba y lo vamos a poner ahí y luego de hacer eso vamos a hacer clic en guardar menú vamos a regresar acá y vamos a ver pues que aquí ya se cambió refrescamos la página como te puedes dar cuenta pues si ya se nos organizó mejor aquí muy bien lo siguiente que vamos a hacer es vamos a regresar hacia atrás vamos a ir acá donde dice apariencia vamos a ir a donde dice opciones de astra aquí en esta parte necesitamos instalar o importar algunos plugins son necesarios para trabajar pues nuestra página web vamos a hacer clic aquí muy bien pues ya se importó algo lo que son las plantillas aquí en esta parte para nosotros empezar a trabajar pues aquí hay algunas plantillas que están mezcladas que son de pago y hay algunas que son gratis nosotros podemos filtrar aquí en esta parte para que sean todos gratis hacemos clic ahí y pues ahora ya tenemos pues todo a todas las plantillas gratis que nosotros podemos utilizarla en la que yo voy a utilizar es esta vamos a hacer clic aquí entonces ahora vamos a hacer clic donde dice importar la plantilla de home no vamos a importar todo el sitio completo es simplemente vamos a trabajar página por página pues vamos a hacer clic aquí en esta parte vamos a hacer clic en importar que una vez esté pues se ha importado correctamente hacen podemos ya visitar la página que como tú puedes ver la página de inicio ya se importó completo ahora pues nosotros ya podemos editarlo o lo que se llama pues el maquetador de elementor vamos a hacer clic aquí muy bien como puedes ver aquí pues este maquetador es bien sencillo de utilizar también trae lo que son la versión de pago y trae la versión gratis pues esta parte es de pro así que vamos a cerrar esto con la versión gratuita pues tenemos más que suficiente para nosotros poder pues diseñar nuestra página web nosotros pasamos aquí por arriba de este texto del cursor que vamos a ver pues un lápiz que si hacemos clic en esta parte nosotros podemos pues editar se nos abre aquí en esta parte también donde nosotros podemos escribir pues en este caso yo lo voy a seleccionar todo lo voy a borrar y voy a poner por ejemplo crear o crear tu página web de esa manera tú puedes ir cambiando pues el texto poniendo en tu propio texto arriba de la misma manera pues tú puedes cambiar pues de la haciendo clic aquí en este lápiz vas a seleccionar todo lo vas a borrar aquí vas a poner por ejemplo bienvenido a mi página web y muy bien como te puedes dar cuenta pues es bien sencillo aquí de puedes ir editando todo este texto de igual manera que tú puedes hacer lo mismo y aquí puedes también cambiar pues el texto de aquí de este botón haciendo clic ahí cambias por tu texto por ejemplo yo voy a poner servicios de igual manera hacemos aquí en el otro botón vamos a poner sobre nosotros una vez hayas cambiado el texto pues tienes aquí la opción de poner por ejemplo el enlace a donde está pues a la página de sobre nosotros de igual manera pues aquí tú puedes enlazar a la página de servicios cuando tú ya tengas todo bien pues ha creado esa página de servicios y muy bien pues ahora digamos que tú quieres cambiar también en la imagen de fondo también lo podemos hacer nos vamos acá a donde está estos puntitos hacemos clic aquí entonces acá pues ya tenemos la opción para cambiar la imagen de fondo vamos a hacer clic aquí y vamos a escoger pues una imagen de nosotros yo voy a escoger esta me voy a insertar como te puedes dar cuenta pues ya se insertó de esa manera pues tú puedes cambiar la imagen pues vamos a la siguiente sección aquí en esta parte pues digamos que tú quieres poner una servicio es simplemente pues aquí para cambiar la imagen de aquí tienes que hacer clic en esta parte vamos a ir acá donde dice estilo pues aquí vamos a seleccionar seleccionar una imagen vamos a seleccionar este lo insertamos y ya está pues aquí la imagen aquí vamos a hacer clic para editar el texto vamos a poner algo como servicio de hosting como tú puedes ver pues ya tenemos aquí un servicio de esa manera tú puedes también cambiar aquí si tienes otro servicio que poner es bien pues sencillo de cómo tú puedes ir pues editando con este maquetador aquí en esta parte de igual manera haces clic en este lápiz o si no al lado del texto lo vas borrando y aquí pones por ejemplo un texto de ejemplo de igual manera aquí lo hace lo mismo y pues aquí ya todo es bien pues repetitivo no aquí pues este es una galería digamos que tienes una galería pues aquí simplemente harías clic en esta parte o también tienes la opción de hacer clic en izquierdo y editar la galería básica pues aquí se nos abre nosotros hacemos clic aquí en este lápiz y vamos a borrar las imágenes que están por defecto y vamos a añadir una galería voy a poner seis imágenes ahí pues una vez esté seleccionado vamos a hacer añadir a la galería vamos a insertar la galería y de esa manera tú puedes ir pues editando cambiando digamos pues todas las imágenes los textos que tú quieras poner a tu página web una vez que te satisfecho con tu página de inicio lo que tienes que hacer es ir acá donde dice publicar es muy importante que hagas eso para que se guarde todo lo que has ido pues diseñando aquí y otra cosa muy importante que tienes que hacer aquí es también tienes que revisar yendo acá cómo queda adaptado pues para los dispositivos móviles y tabletas y primeramente vamos a chequear con a ver cómo se ven las tabletas haciendo clic ahí como tú puedes ver pues todo está pues bien no está nada fuera de orden así que si está todo bien pues simplemente ahora vamos a chequear acá para móvil haciendo clic aquí y también pues aquí no está nada de fuera de orden todo está bien así que si todo está bien pues es simplemente lo que haces actualizar para que se guarde todo lo que has hecho aquí en esta página y luego pues tú quieres salir es clic en estos tres puntitos que está acá que puedes visitar la página y pues de esa manera ya todo está pues editado o lo que tú has puesto aquí está bien así que pues ya tenemos la página de home y muy bien que hay algo que no me gusta aquí si te das en cuenta aquí pues está en la url eso no quiero que esté ahí más bien quiero que esté en esta parte así que para hacer eso nos vamos a ir acá donde dice personalizar estando aquí en esta parte pues nos vamos a ir acá donde dice ajustes de página de inicio y vamos a hacer clic aquí donde ser una página estática vamos a elegir aquí que diga home y vamos a hacer en publicar vamos a regresar para atrás entonces aquí vamos a también a ver donde dice menús y vamos a hacer clic aquí en menú principal juan vamos a añadir elementos hacemos clic ahí y está pues la página de inicio hacemos clic aquí vamos a moverlo esto que esté acá arriba como te puedes dar cuenta pues aquí ahora ya tenemos la página de home aquí una vez hecho esto pues vamos a hacer clic en publicar ahora vamos a cerrar entonces ya tenemos aquí la página de home aquí en esta parte y está todo bien ahora vamos a vamos a pues ir a la siguiente página que es de servicios como te puedes dar cuenta pues está vacío para editar pues esta página vamos a vamos a ir acá al escritorio nos vamos a ir a cada páginas vamos a hacer clic aquí donde dice servicios hacemos clic en editar vamos a utilizar el maquetador de elementos pues aquí vamos a utilizar pues la plantilla de de astra haciendo clic aquí en la que estamos en la que venimos utilizando vamos a hacer clic aquí vamos a buscar donde está pues la de servicios pues te está aquí en esta parte y aquí vamos a importar a la plantilla como te puedes dar cuenta pues si ya se instaló correctamente toda esta esta página de servicios así que de la misma manera pues vas a ir haciendo como te enseñe en la página de home puedes ir editando aquí el texto vas poniendo por tu texto en mi caso va a poner servicios de la de esta forma de esta forma de igual manera pues acá abajo ya ya sabes cómo hacerlo así que ya debe estar ya familiarizado con esta con este editor que es muy sencillo de ir editando de igual manera que puedes cambiar aquí la imagen aquí hay otra imagen aquí pues el texto el botón de la misma manera es muy fácil de ir pues ir cambiando aquí el texto no de igual manera hemos hecho todo esto pues ahora vamos a guardar aquí haciendo clic en actualizar vamos a de la misma manera a chequear que todo esté bien en la tableta también el móvil hacemos clic en tableta entonces pues todo está muy bien vamos ahora a chequear para móvil todo se ve perfecto así que pues no hay ninguna que esté fuera de orden y pues vamos a regresar al escritorio y pues vamos a ahora mismo a salir salimos del escritorio pues ahora podemos visitar la página de servicios y como te puedes dar cuenta pues todo se ve muy profesional pues ahora vamos con la página de sobre nosotros de la misma manera vamos a ir al escritorio vamos a páginas vamos a hacer clic aquí en editar vamos a utilizar el elemento de igual manera vamos a hacer clic aquí en astra seleccionamos aquí pues aquí vamos a hacer clic en donde dice about y vamos a importar la plantilla y la plantilla de pues sobre nosotros ya se importó completamente de la misma manera aquí vamos a cambiar este texto vamos a poner sobre nosotros muy bien acá abajo pues de la misma manera pues es decir cambian todo este texto que está aquí y así es de sencillo de cómo tú puedes ir pues editando y creando y diseñando tu página de sobre nosotros pues vamos a hacer clic en actualizar revisamos que todo esté bien aquí para los dispositivos móviles todo está bien para tabletas vamos aquí ahora al móvil todo está bien así que vamos al escritorio vamos aquí ahora hacer en estos tres puntitos en estas tres líneas digamos vamos a hacer clic en salir vamos para atrás y vamos a visitar el sitio web vamos a ir donde dice sobre nosotros y pues aquí lo tienes pues ahora vamos ya por la página de contacto vamos a regresar aquí al escritorio vamos a páginas y vamos a hacer clic en editar el escogemos elementor vamos a ir acá donde dice astra seleccionamos la plantilla y aquí vamos a seleccionar de contacto hacemos clic en importarle a la plantilla como tú puedes ver pues aquí la página de contacto se instaló correctamente así que vamos a cambiar aquí el texto de la misma manera vamos a poner contacto muy bien ahí lo tenemos pues acá abajo y ya tú ves ya sabes cómo ir después editando todo este texto vas a poner pues tu texto aquí si tú quieres poner aquí por ejemplo los números de teléfono el email los horarios simplemente pues te vas guiando aquí por ese por este lápiz que está aquí y te lleva directamente a donde tú tienes que ir pues editando cambiando los textos bien hecho esto pues acá abajo tenemos la opción de poner un mapa pues es muy sencillo de ponerlo aquí si vamos acá donde dice dónde está este lápiz pues tú vas a entrar aquí en ubicación la ciudad donde tú estés y pues automáticamente el mapa va pues a detectar pues en dónde está la ubicación por ejemplo aquí vamos a poner vamos a poner aquí que se yo a la capital de Quito vamos a poner aquí como te puedes dar cuenta pues automáticamente ya pues está aquí la ubicación de esa manera te puedes poner un mapa una vez hecho esto pues ya tú sabes lo que tienes que hacer te vas acá abajo donde dice actualizar para que se guarde los cambios y luego vamos a chequear aquí para que esté todo bien en tableta y móvil hacemos primeramente en tabletas como te puedes dar cuenta todo está bien ahora vamos a chequear en la móvil todo está perfecto así que pues regresamos al escritorio nos vamos a salir aquí del escritorio vamos al escritorio y vamos a visitar la página de contacto como te puedes dar cuenta pues esta página de contacto está súper bien está bien organizado y todo eso así que pues ahí ya terminamos con lo que es las páginas muy bien en lo siguiente que vamos a hacer pues vamos a poner un logo en esta parte te voy a enseñar cómo cambiar este icono y por último pues vamos a crear un pie de página ya que no la tenemos así que para cambiar los iconos y lo que es el logo pues vamos a ir a personalizar aquí en esta parte nos vamos a ir donde dice cabecera vamos a hacer clic donde dice identidad del sitio y vamos a seleccionar este logo tipo pues yo ya la tengo aquí lo selecciono vamos a clic en seleccionar pues no necesito hacer recorte vamos a hacer clic donde hizo omitir el recorte si puedes dar cuenta pues de aquí ya se agregó el logo y luego vamos a hacer clic en publicar ahora vamos a regresar para atrás para cambiar el icono está de hecho pues aquí mismo así que hacemos clic aquí está acá abajo donde dice icono del sitio vamos a hacer clic donde dice seleccionar pues aquí yo tengo una voy a hacer clic ahí voy a seleccionar y aquí pues ya lo tenemos también te dan pues aquí las medidas pues para que tú la crees y luego de eso vamos a hacer clic en publicar y pues ahora mismo como te puedes dar cuenta ya se cambió el icono tenemos aquí el logo desde aquí también tú puedes cambiar lo que es este botón que está aquí y si hace clic aquí donde hace este lápiz te va a mandar pues a donde tú tienes que cambiar pues aquí tienes que poner tu texto en mi caso iba a poner este toma acción aquí en esta parte pues vas a poner a donde quieres redirigir pues poniendo un enlace aquí en esa parte pues en mi caso lo voy a dejar en blanco ya que pues no puedo mandar a ningún lado pues en tu caso tienes que poner aquí un enlace una vez hecho eso pues vamos a hacer clic en publicar vamos a hacer clic aquí para salir y si visitamos una de nuestras páginas vamos a ver que pues ya se cambió el logo y también el icono ahora para crear el de la página del pie que necesitamos un plugin así que pues vamos al escritorio vamos acá donde dice plugins vamos a hacer clic en añadir nuevo vamos a buscar aquí por elementos kits así que vamos a escribir aquí elementos es este vamos a hacer clic en instalar ahora vamos a activar una vez que hayamos activado pues va a aparecer en esta parte así que vamos a ir acá y vamos a ir donde dice header footer hacemos clic ahí y vamos a crear pues una lo que es la página del pie vamos a hacer clic en footer vamos a hacer clic en añadir una nueva aquí vamos a poner pues una un título vamos a poner pie de página de demo y vamos a seleccionar que sea pues footer que sea todo en todo el sitio vamos a hacer clic en este botón para activar y vamos a hacer clic en save changes ahora nos vamos a sacar donde dice editar vamos a hacer clic aquí en editar content entonces ya estamos aquí para editar ahora vamos a hacer clic aquí en esta parte pues aquí tenemos varias pues plantillas la de cabecera, la de pie también tienen posiciones y los widgets vamos a ir acá donde dice footer pues aquí tenemos varias pues footers algunas pues vienen en premium así que vamos a buscar por la que sean gratis por ejemplo vamos a insertar esta hacemos clic aquí y pues ya tenemos aquí para ir pues cambiando aquí editando y poniendo nuestro contenido pues para poner por ejemplo aquí tu logo simplemente haz clic aquí en este lápiz vienes acá a seleccionar imagen vamos a poner el logo aquí insertar media y ya tenemos aquí pues el logo de la misma manera para editar este los derechos y todo eso simplemente haz clic aquí en este lápiz te manda acá pues aquí vas a poner simplemente vas a cambiar por tu texto el año que estés pues aquí si tú quieres cambiar el texto pues tienes que hacer un pequeño truco aquí que es yendo a HTML haces clic aquí para que salga el mismo color que está aquí hacemos clic en HTML y pues donde dice elements kit simplemente lo que tienes que hacer es borrar esta parte seleccionas hasta ahí y lo borras ahí vas a poner pues tu el nombre de tu empresa como lo estás viendo aquí como te puedes dar cuenta pues aquí ya se cambió luego regresamos a visual y ya tenemos aquí también pues puedes cambiar aquí para español lo que son todos los derechos reservados borrando esta parte muy bien pues ya lo tenemos aquí acá de igual manera vamos a si tú quieres cambiar pues los iconos de esta o poner más bien los enlaces de todos de tus redes sociales haz clic aquí y en esta parte pues haz clic en donde dice en Facebook aquí pues ya está puedes cambiar el icono aquí vas a poner pues tu enlace de Facebook lo pones aquí la misma manera pues de Twitter cambias el icono si tú quieres aquí pones pues el link y haces así con todos estos acá en esta parte hay otro pequeño pues si tú quieres poner algo más aquí puedes hacerlo aquí puedes creerte un menú por ejemplo haciendo clic aquí en este lápiz aquí puedes poner por ejemplo haz clic aquí vas a poner por ejemplo aquí home luego aquí pues pondrías la página de home por ejemplo vamos acá bien rápidamente a sacar el enlace lo copiamos lo vamos a poner aquí o también puedes seleccionar aquí haciendo clic en esta parte haz clic en home y como tú puedes ver pues ya tenemos aquí el enlace lo cerramos aquí vamos con la vamos a poner el siguiente pondrías el el título por ejemplo vamos a poner aquí servicios acá abajo haz clic en esta parte y aquí tenemos la página servicios y ya se agregó acá si tú quieres añadir más pues para crear más enlaces de tu menú puedes hacer clic aquí en esta parte y pues aquí en esta parte vas a cambiar y vas a poner por ejemplo contacto aquí haces clic y seleccionas contacto y como tú puedes ver pues aquí ya tenemos también el menú en la pie de página y luego de hacer eso pues vamos a hacer clic en actualizar vamos a regresar a la página vamos a hacer clic aquí en servicios vamos hacia abajo y como te puedes dar cuenta pues ya tenemos aquí la página de pie creado pues profesionalmente vamos a la siguiente página y pues ya está en todo el sitio pues la página esta de pie muy bien como te puedes dar cuenta pues ya acabamos de construir una página web completa si tú llegaste hasta este punto quiere decir que tú también aprendiste cómo hacerlo así que te felicito pues y como bonus pues te quiero pues enseñar cómo tú puedes instalar el certificado de SSL si te das en cuenta pues esta página dice que no está segura así que pues te voy a enseñar eso para hacer eso pues simplemente tienes que estar logueado dentro de tu hosting de SiteGround te va a decir acá donde dice websites pues aquí vas a elegir en tu nombre en cuál nombre dominio quieres instalar pues en mi caso va a ser en este nos vamos a SiteTools hacemos clic ahí pues aquí donde ya estamos en SiteTools nos vamos aquí donde dice Security vamos donde dice SSL Manager aquí vamos a elegir el nombre el nombre dominio que queremos poner el certificado pues en mi caso va a ser este aquí en esta parte vamos a hacer clic ahí vamos a seleccionarles en Crypt en mayoría de los casos ya viene instalado pues automáticamente así que no no tenemos que hacer nada ahí simplemente pues aquí ya dice que está activado si pues en dado caso que el tuyo no está activado simplemente vienes acá selecciona de esta parte y ya pues haces clic en Get de esa manera se activaría pues el certificado y la otra cosa muy importante que tienes que hacer es tienes que ir acá donde dice HTTPS Enforce vamos a hacer clic aquí vamos a hacer clic en este botón para que pues activemos al 100% lo que es ese certificado hacemos clic ahí y aquí nos dice que ya está pues se activó correctamente ahora si regresamos acá vamos a hacer clic en Refrescar nos podemos dar cuenta que ya está aquí pues el candado de seguridad como puedes ver aquí anteriormente pues no tenía y ahora ya lo tiene y la última cosa que nos queda hacer aquí pues es ir acá donde dice en Ajustes nos vamos a ir a Generales al hacer eso pues el sistema nos saca automáticamente así que necesitamos loggearnos de nuevo así que yo voy a buscar mi contraseña y pues aquí vamos a hacer clic en Acceder y aquí una cosa más que tenemos que hacer es simplemente nos venimos acá donde dice a Herramientas en Ajustes vamos a poner aquí una S en estos dos URL que están aquí nada más falta aquí la S lo ponemos ahí en los dos y vamos a hacer clic en Guardar Cambios pues al hacer eso también nos saca automáticamente del sistema así que vamos a entrar aquí en nuestro nombre de usuario y la contraseña muy bien como te puedes dar cuenta pues ya quedó aquí el AS que pusimos automáticamente y pues ahora todo está en orden pues ahora ya podemos salir completamente del sitio web como te puedes dar cuenta pues ahora ya tenemos la el candado de seguridad aquí y nuestro sitio se ve espectacular así que ahí lo tienes este gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!